Muy buenos días niños, hoy es jueves 17 de septiembre y vamos a trabajar el campo de formación de pensamiento matemático. Y para iniciar vamos a cantar la canción de los números que les encanta. ¿Les parece? Vamos a iniciar. Estos son los números que vamos a aprender, tenemos que estudiarlos al derecho y al revés. Estos son los números que vamos a aprender, tenemos que estudiarlos al derecho y al revés. El 1 es como un palito, el 2 es como un patito, el 3 la he al revés. El 4 la silla es, el 5 la boca del sapo, el 6 la cola del gato, el 7 que raro es. El 8 los lentes de Andrés, casi me olvido del 9 y del 10, oh mamma mía que difícil es. Muy bien chicos, ahora que ya terminamos de repasar los números con nuestra canción, vamos a iniciar con nuestra actividad. Les voy a presentar algunos objetos y elementos mexicanos y ustedes van a contar cuántos hay. Y cuando terminen de contarlos, vamos a escribir el número en nuestra libreta o en una hoja. Y vamos a dibujar junto al número el objeto que contamos. Pueden haber sombreros, bigotes, chiles, muchas cosas, porque estamos en el mes de septiembre, el mes patio. Entonces vamos a prepararnos para poder contar los elementos que les voy a mostrar a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya para finalizar, vamos a repasar los números. Les voy a mostrar los números que tengo aquí y ustedes van a decir en voz calca qué número es. ¡Estamos listos! Este es el número. Este es el número. Muy bien. Este de color azul. ¿Qué número será? El verde. ¿Qué número es? Este. 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 Este que se parece a unos lentes. ¿Qué número será? Y el rojo es el número. Y el rojo es el número. Y por último, vamos a decir, ¿qué número será este, chicos? Muy bien. Muy bien. Así damos por terminada nuestra clase el día de hoy. Espero que hayan aprendido bastante los números que hayan repasado y sobre todo, que le echen muchas ganas a todas sus tareas durante la semana. Les mando un beso muy fuerte. ¡Nos vemos! Adiós.